Gabriel González es DJ Gatomix Me queda un porciento Y lo usaré solo para decirte Que si me ven con otra un unadiscosiento Eso de que me vieron La nada me hace reír Solo cuando veo las fotos Otro, otro, otro Estoy subiendo como el cabra Tú no luces Yo matando y tú me... Toda mente que abraza la papiche Oigo que un vacío se llena Con otra persona tu mente Te fuiste diciendo que ella no sabe Que tú todavía carito Ya se buscándome la celda Que por hombre no compito Verte con la nueva me la dio Contra la pared Viene loco de la pared Viene loco de la pared Viene loco de la pared Vamos a pariciar Contra la pared Contra la pared Contra la pared Las guías le salen a party La pared Baby, dime la verdad Si te olvidas Tal vez me gustas Tal vez me gustas Me gustas paler Mátame brincando tú Dime la verdad Si te olvidas Ay Unido Buddy, you're a boy Make a big noise Laying into two We will We will Rock you Rock you Rock you We will Yaki 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 Vamos a meterle bellaco a esto Mujeres soledas con la mano arriba Mujeres con la mano arriba Bounce Si te vas, yo quiero saber si Dime que esperas De nuestra serie ya no eres Y piensa saber que mi Mujeres soledas con la mano arriba Que la Biblia entiende con todo el mundo Puedes acercar Ay, 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 muchacha Na, 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 na Una vez más Mátame más que ya no es Música Mami, no te haga Encima mío te quito al brazalete. Miguel, vamos a darle lo que le hace falta. Miguel, vamos a darle, vamos a da que le aparta. No lo costamos, lo pago. El que fuma y vuelta es la manzana. Dale, 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 dale. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Híselo Andy. No me choques. Maritos en el aire. Te juraron falta. Aunque te duela, nena. Tú mereces. En las relaciones tocas sufrir a veces. Música Música ¡Suscríbete al canal! 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 Reggaetá, pero neguí, cabrón, papi, arca Pide, 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 que paz de grandeza No calve, toma el parío Santa Claus, reja el cángelo, un gusto, un placer Hoy tú tembras, papá, ni quieres que la rompa Luka Borracho que te había olvidado Pensaba que te, hey, hace tiempo lo va Pide, 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 pide Me decidí a empezar de cero, ya Me salió calva, no soy cualquiera Que, chocha, que me tire, tire, lleno de este mundo Capi completa, que, choqueta, 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 choqueta Bella Ella sabe que está buena Le dije No, 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 no Ella lleva hoy, hoy se quiere soltar, oh, y aunque te voy tanto siento que de champán, mañana te compro un teigón. Lo que yo estoy pensando te tienes cara, yeah. Que tú me tienes temblando de herida, me quieres mandar, siéntate, me hiciste herida. Bajo los días, bajo los días, pa' que te vean, bellaqueo a mí, te vean, bellaqueo a mí, te vean, bellaqueo a mí. Música 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 Música